Esta semana santa, todos a General Cepeda, y en Socharro Jesús Garzarocha, jueves veintinueve de marzo, llegan las espectaculares Montes de Toro, en categoría mayor, juvenil e infantil, directamente desde Monterrey, Nuevo León, el show internacional, del payaso Chancheritas, y en la locución, Mauricio Rodeo, habrá concursos, regalos, y mucho más, y en la música. Gran homenaje a los jefes de jefes, con furia felina, habrá pantalla gigante, y pirotecnia, no te lo puedes perder, ambiente cien por ciento familiar. Viernes treinta de marzo, Bien Socharro Jesús Garzarocha, todos a disfrutar, las espectaculares Montes de Toro, el mayor, juvenil e infantil, además, el payaso Chancheritas, y Mauricio Rodeo, directamente de Monterrey, Nuevo León. Habrá concursos, regalos, sorpresas, y mucho más, en la música, la banda Reina de Saltillo, será sensacional, habrá pantalla gigante, y pirotecnia, ambiente cien por ciento familiar. Y siguiendo con la Semana Santa, sábado treinta y uno de marzo, siete de la noche, en las canchas de la presidencia de General Cepeda, gran baile de sábado de gloria, en un duelo de acordeones. Llegan, los caballeros del estilo diferente, los traileros del norte, los nuevos cadetes, centellas de Linares, y con Jumbo Caoba, y como invitado especial, la banda Reina de Saltillo, no te lo puedes perder. Reventa ciento veinte, taquilla ciento cincuenta, esta Semana Santa, todos a General Cepeda, rodeo de campeones, invito.